Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Con el grito de Pedro es inocente, familiares y amigos de Pedro Rodríguez, Guanajuatense originario de San Felipe detenido en Tlaxcala por un homicidio que no cometió y cuya familia ha denunciado reiteradamente su inocencia, protestaron frente a Palacio de Gobierno exigiendo justicia ante la incertidumbre sobre su liberación. Asesores de la Secretaría de Gobierno fueron quienes recibieron a una comitiva de cinco familiares de Pedro. Minutos después de su reunión, Cristian de Los Ángeles, tía de Pedro, informó que la comitiva sería llevada a la Dirección General de la Defensoría Pública del Gobierno. A través del diputado de Morena, David Mendizábal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se informó que el caso de Pedro se derivó a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobierno, Olivia García Muñoz Ledo, quien ya había tenido comunicación con su homólogo en Tlaxcala, Sergio González Hernández. La tía de Pedro corroboró que la Secretaría no ha tenido comunicación con ellos. Cristian también informó que el movimiento, la presencia de la madre de Pedro en Tlaxcala y la defensa jurídica se ha mantenido con el apoyo de los sanfelipenses. La familia exige a las autoridades de Tlaxcala que se revise a profundidad la carpeta de investigación de su caso, pues señalan que ya se han aportado las pruebas necesarias para confirmar que su familiar fue acusado injustamente. En lo que va de las dos semanas del Cervantino en la capital, se han detenido a cerca de 263 personas, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ubalde García. Durante la segunda semana del festival, 163 personas fueron llevadas ante el juez calificador. De estas, nueve personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por la comisión de un posible delito. Sábado y domingo, señaló el secretario, son los días en que más detenciones se registran. La capital también tiene récord en visitas, pues se calcula que durante esta semana hubo 150.000 personas. Tan solo la semana pasada se registraron más de 100.000. Lo anterior se calcula a partir de los datos que informan los hoteleros y los aforos en los escenarios del Cervantino. Para este fin de semana, con el concierto de Caifanes y La Quincena, se espera al menos la misma cantidad de gente. Por otro lado, Ubalde García también informó que se realizaron 320 pruebas de alcoholímetro durante tres días. En estas, 29 personas fueron las que no pasaron y fueron remitidas al torito. La Comisión para la Tutela de Menores y Adultos Vulnerables de Abusos Sexuales por Clérigos u otros agentes de Pastoral en la Arquidiócesis de León reportó nueve casos, de los cuales cuatro también corren procesos bajo la vía penal y se han contabilizado ocho víctimas menores de edad. Carlos Muñoz Hernández, presidente de la Comisión, recordó en entrevista que el periodo de estos casos data de 2017 a la fecha. De las cuatro denuncias, un sacerdote está en la cárcel. Se trata del ex vocero eclesiástico Raúl Villegas, pero aún sigue teniendo su licencia como sacerdote. Otro más fue expulsado y dos están en proceso de revisión. Detalló que de los nueve casos son cuatro hombres y nueve mujeres las víctimas. También desglosó que hay dos niñas en un caso y cuatro en otro, y en los otros tres es una mujer en cada caso. Expuso que cuando hay denuncia de delito y existe abuso sexual o presunto delito, ahí se canaliza a la persona para presentar denuncia y no revictimizar al menor. También señaló que se les ofrece acompañamiento para que presenten la denuncia penal. Esta tarde, policías municipales que viajaban a bordo de una patrulla fueron atacados a balazos en el municipio de León. El atentado se reportó alrededor de las 3.26 horas en la calle Madre Patria y la esquina de Atotonilco en la colonia 10 de Mayo. Los presuntos responsables son dos hombres que huyeron a bordo de una motocicleta tras cometer el ataque a la unidad con número 544. En el lugar, se reportó la muerte de un oficial identificado como Cirilo, quien sería jefe de sector del polígono de esta colonia, además de que hay otro herido. La presidenta municipal de León, a través de sus redes sociales, dijo lamentar y condenar el ataque. Al mismo tiempo, reiteró que no se dejarán intimidar. ¡Suscríbete al canal!